¡Suscríbete al canal! Con un portátil y tu imaginación puedes programar un robot. Solo hay que prestar atención. ¡No sé lo que ha podido pasar! No es momento para buscar culpables. ¡Sigamos trabajando! Tengo que buscar ayuda. A veces es mejor sentarse y reflexionar. La solución puede ser una opción más sencilla. O también puedes probar a pulsar el botón rojo que nunca supiste para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!